Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Brianda y no, no estás viendo videos repetidos y nada, estoy aprovechando para grabar todo lo que tenga que grabar en un solo momento. Tengo ganas, tengo ánimo, tengo la energía para grabar, porque me ha pasado que grabo un video simplemente porque digo, bueno, tengo que subir contenido y hasta se nota la voz floja, la pesadilla, la mirada, todo. Entonces dije, no, hoy es momento. Y bueno, si tú quieres saber qué labial estoy usando en este momento, es el beso morado de la línea Avon. No tengo el empaque, pero voy a buscar una foto y te la voy a dejar por aquí. Está bonito, es cremosito, sí transfiere todo, no es mate, es acabado crema, se ve bastante bien, pero me gusta. Tenía mucho tiempo que no lo utilizaba. Pero bueno, hoy les voy a hablar una pequeña plática, reseña de los body, voy a decir uno a uno, para que, no sé, para especificar más el aroma y esas cosas y no hacer un video tan largo. Me gustan los videos cortos, espero no te moleste. Que son los Body Mist de Level. Estos son, nuevo lanzamiento, yo te voy a dejar aquí arribita cuando yo los recibí. Fue un premio que me gané por Instagram. Entonces los tengo los tres y voy a empezar por el que más me gustó y así, ¿no? Entonces es este, este es el 58 Ambar. En el otro video te explico de dónde sacaron el nombre y todas esas cosas. Como puedes ver, ya lo probé, ya lo usé, ya sé cuánto dura, cuánto proyecta y todo lo demás. Y bueno, yo sigo diciendo que me encanta el aroma. Es un aroma que no huele a Body Mist, huele a perfume. Huele a perfume tal cual. Dura como si fuera un agua de tocador, no un Body Splash. Luego les voy a hacer un video donde les explique lo de los perfumes, agua de tocador, agua de colonia, Body Splash o de toalete y todas esas cosas para que también nos ayude un poco a despejar las exigencias que tenemos respecto a cada uno de los formatos en que viene nuestro perfume. Un Body Splash está pensado y diseñado y por eso las cantidades son enormes. Porque es un agua refrescante con aroma. Así es como yo lo puedo, digamos, exponer. Y es un agua refrescante con aroma, la cual te va a durar de una a dos horas. Estoy acalorada, me lo pongo y me va a revitalizar la piel, los sentidos y todo eso. Entonces, por eso los Body Splash no duran tanto. ¿Qué tengo que decir yo de este Body Mist? ¿Ok? O Body Splash. Yo te tengo que decir que este en particular me dura tres horas con una proyección que yo siento. O sea, mi olfato lo sigo sintiendo, lo sigo disfrutando. Paréntesis. Lo he utilizado en ropa y me quito mi pijama porque lo uso para dormir a veces. Me quito mi pijama, me la pongo al día siguiente y sigue oliendo a Body Splash. Quiere decir que su fijación en ropa es muy buena. Esto me imagino por el ámbar. El ámbar le regala mucha fijación a los perfumes. Entonces, desde mi punto de vista, este dura tres horas proyectando. Tú lo sientes y te dura más allá de cuatro horas que otra persona lo sienta. De repente no es que no... que desaparezca. No desaparece, se fija en ropa. Pero ya no es tan perceptible al olfato. Ok, te decía que ya no es tan perceptible. Pero de que fija y dura, fija y dura. Ok, este es su empaque. Ahí está. La tapita es muy bonita. El atomizador es una chulada. Porque no es como que se ve barato. Esto es como así. Obviamente se destapa. Completamente reciclable el empaque. Se siente muy duro. No es corrientito. Se siente muy duro. Estos son grabados. Está impreso en la botella. Tanto por aquí. Ah no, esta está... La parte de atrás es una sticker. La parte de aquí está impresa en la botella. Ahí tenemos toda la información de número de lote. Dónde fue fabricado. Todas esas cosas. No cuenta con fecha de caducidad. Pero sí con número de lote. Ok. Esto es importante porque al menos ya sé que todos lo piratean. Entonces ahí está. Chequenlo súper bien. Y bueno, este tiene un precio más allá de 200 pesos. Contando con 200 mililitros. Esto en el catálogo de Level. Ok. Y te voy a decir sus notas. Que, bueno, tiene... Es de la familia olfativa, oriental, frutal, gourmet. Completamente gourmet. Completamente oriental. Lo frutal casi no se lo percibo. Honestamente, no. Para mí la nota principal es ámbar y la vainilla. Completamente protagonista. Si a ti te gusta el ámbar y la vainilla. En los aromas, bueno, esta es una excelente opción. Y bueno, en sus notas tenemos ámbar, vainilla, sándalo, carambolo, manzana roja. Ok. De los cuales vuelvo y repito. Para mí es ámbar, vainilla. El sándalo, la verdad es que para mí es una notita que se llega a sentir un tanto polvosita y maderosita. No lo siento, la verdad es que no. Pero igual juega un papel importante aquí porque sí, fija. La carambola y la manzana, para nada. Al menos en mi pH no. Y es un perfumito, un agua de tocador o un body splash. Body splash, body splash. La costumbre de decir perfume, chava. Pero bueno. Dispensé en mí. Es un aroma que me encanta para dormir, me encanta para la noche y me ha gustado para salir. La verdad es que es un aroma que súper disfruto. Al menos no he tenido comentarios buenos ni comentarios malos respecto a este. A mi niña le gusta, pero le gusta más otro. Que a lo mejor, a lo mejor ella les va a traer la reseña. ¿Cómo ven? Si quieren que mi niña les traiga la reseña del siguiente body splash que es súper favorito de ella, déjenmelo saber con un like y un comentario para ver si se anima a grabarles aquella reseñita. Obviamente ella la va a decir primero y después la voy a enriquecer para que quede súper claro, ¿ok? Pero a ella le gusta, pero no le encanta. Le gusta, pero le encanta otro. Pero para mí este fue el ganador. De hecho, de los tres que tengo, yo me quedé con este. A mi esposo le regalé uno y a mi niña le regalé el otro. Entonces, aquí está. Espero les sirva toda esta información plática y todo eso. Sí. Si toman preguntas, ¿lo recomiendas, Brenda? Sí. ¿Por el precio? Lo dudaría un poco porque cuesta lo mismo que un perfume. Pero bueno, son 200 mililitros de los cuales te vas a poder reaplicar. Si a ti te gusta como que súper proyectar, no tienes problema con reaplicar. Con reaplicar porque no es un perfume que moleste cuando lo acabas de poner de lo dulce que sé que es, pues. Porque no sé si les ha pasado que hay perfumes que te los pones y son una bomba. Y a veces ya a los 20, 15 minutos ya los empiezas a disfrutar. Este no, este lo disfrutas desde la primera atomización. No molesta. Y bueno, la verdad es que yo sí lo compraría. Yo sí lo recomiendo. Me va súper bien y me dura muy bien para hacer un body mist. Espero te haya gustado este video y si fue así, bueno, ya sabes, tu like, tu comentario, tu suscripción, si eres nuevo, bienvenido. Y también te espero en mis redes sociales que te los voy a dejar aquí abajito. Nos vemos en un próximo video. Bye.